Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor amado, Dios maravilloso. Como dice tu palabra, Dios misericordioso. Padre, que tú no te agradas en el castigo, Señor amado. A ti te duele ver las almas, Señor Dios de la gloria, corazones endurecidos, papito lindo, por el pecado, por la maldad de este mundo, Señor amado. Padre, perdónanos, Señor Dios eterno. Perdónanos, Dios todopoderoso. Borra nuestras rebeliones. Borra nuestras iniquidades, nuestro pecado, nuestra maldad. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, nuestra debilidad. Padre, toca nuestro corazón. Toca nuestras vidas. Toca nuestro ser. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor amado. Padre, hazte real a mi ser. Hazte real, Señor amado, que tu palabra se cumpla en mi vida, Señor, tal cual como está escrita. Papito lindo, escrito está, Señor amado. Claman, Padre Santo, los gustos. Y Dios responde. Responde, Señor amado, cada oración. Responde cada petición, Señor Dios de la gloria. Padre, derrama misericordia, derrama gracia. Derrama, papito lindo, sanidad. Derrama, Padre Santo, vida eterna. Que tu gloria descienda sobre nuestras vidas. Padre, lo creemos, Señor amado, papito lindo. Estamos seguros que así es, Padre. He hecho estado por el poder de tu palabra. Porque sabemos, Dios de la gloria, que tu venina es cierta como el alma. Sabemos que tú estás a la puerta, Señor, Dios de la gloria. Padre, ten misericordia de todos nuestros seres. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para gloria es tu nombre, Padre bueno. Amén y Amén.